buenas a todos en este vídeo vamos a estar haciendo el unboxing de estas super agujereadoras e impactadoras que son súper compactas que son increíbles así que si querés comprar herramientas o estas agujereadoras o impactadoras que sean súper chiquititas y que por ahí lo puedas meter en lugares que son bastante complicados que bastante tenés espacio bastante reducido esta es la agujereadora e impactadora para vos así que bueno vamos a estar mientras sacamos hacemos el unboxing después vamos a hacer en otros vídeos el unboxing de esto así que en este caso cuando son refurbish salen obviamente más baratos así que cualquier cosa si estás fuera de eeuu querés que te manden herramientas o electrónico lo que sea cualquier cosa me podés contratar todos los datos están en la descripción de mi vídeo lo único que tenés que hacer cuando son refurbish por ejemplo que acá tenés zrr lo que haces es le tapas estos dos y buscas si querés buscar en internet las características técnicas y buscas r 97 80 por lo menos en richard es así cuando viene la etiqueta esto es que no puede volar en avión o tienen algún tipo de cosas así unas restricciones un poco más comunes que si no tuviese batería en este caso que yo sepa no debería tener batería deberían ser solamente las herramientas pero no sé por qué le pusieron la etiqueta es así que si querías aprender nunca te llegó algo nunca compraste algo que tenía esa etiqueta vamos a ver así que bueno acá como siempre manuales y tienen los ganchos estos para el cinturón que eso están buenísimos y acá tenemos la impactadora mira que loco viene con una con un cargador por eso que es calculo que viene con eso a mira y viene con una batería espectacular increíble ha salido súper barato esto entonces normalmente estos productos te salen como 200 dólares pero bueno esto los pude conseguir prácticamente por la mitad de precio así que vamos a sacar esto de acá y lo ponemos acá a ésta a ésta tira bastante viento ahora vamos a sacar esto de acá el otro y vamos a ponerlo acá está como siempre en estas el rígid lo que tiene bueno es que por lo menos todas las baterías que he visto tienen para poder ver el nivel de batería así que acá ahí está ahí funciona bueno acá tenemos el cargador así que viene con dos baterías que es espectacular eso y viene con el cargador así que ahí está el cargador es bastante pequeñito ahí pones la batería acá esto lo puedes enganchar en la pared que está bueno depende de si tienes un tallercito lo puedes poner acá y bueno algo de malo que por ahí esto no se puede desenganchar de acá 18 volt así que por ahí con un pequeño adaptador este step up como le dicen podrías cargarlo en la batería de tu en de tu auto si lo cortas acá y le pones el adaptador tengo otros vídeos que hablo sobre eso así que bueno esto vamos a ponerlo acá en un costado y te voy a estar mostrando como para que veas esto es bastante pequeño normalmente las agujereadoras comunes son bastante más largas son por ahí un 30 por ciento más y esto como puedes ver esto es súper chiquitito o sea es casi la distancia de mi dedo y acá la agujereadora también es un poquito por ahí serían casi dos dedos así que si tenés todos estos dos dedos índices ahí ya puedes hacerlo y puedes comparar y si no bueno acá tengo mi iphone es prácticamente este es el iphone el 11 pro así que prácticamente es la distancia del iphone y en el otro para que puedas comparar es más chiquitito que eso así que está bastante bueno así que bueno te voy a explicar el tema para la gente que no sabe cuando te compras esto viene el manual viene esto el manual es prácticamente inútil no te dice muchas cosas que no sepas así que en esto vienen los tornillos a ver o mira qué loco esto buenísimo jaja espectacular esto es para sostenerlo a esta lo puedes sostener acá de costado y del otro lado puedes ponerle el ganchito así que excelente buenísimo esto a ver ahí si lo podemos encastrar perfecto así ahí está entonces de esa manera si tenés la punta del destornillador lo puedes poner ahí y lo enganchas en este caso vamos a usar el destornillador este para ponerlo en su lugar ahí está ahí está ya ahí quedó súper firme además podríamos ponerlo acá y después vamos a poner el ganchito este que como te dije esto cuando vos estás trabajando en lo del cliente o en algún lugar y estás utilizando esto súper seguido lo vas a tener en el cinturón y listo ahí está no hay que hacerle demasiado fuerte si no después lo rompes pero bueno ahí te quedó espectacular es increíble esto así que justo tenía otro modelo que era igual o muy parecido a este y no tenía el ganchito este de acá de costado así que esto lo puedes dejar acá y lo puedes meter acá esto no necesitas por ejemplo una no necesitas una llave como las agujereadoras viejas esto lo ajustas con la mano así como puedes ver y ya está y después bueno tenés para el torque acá que es fundamental esto no tiene no tiene percusión pero bueno para para algo para algo muy pequeño que normalmente lo que yo lo uso esto está esto está fantástico si quiero romper concreto algo así tengo otro tipo de herramientas que son más potentes que esto pero está muy muy buena es la verdad me sorprendió a ver vamos a sacar esto acá y vamos a hacer exactamente lo mismo de este del otro lado así que esto va colgado así en el cinturón para que veas esto lo pones acá de costadito ahí y ya está lo enganchas ahí y ya está así que así es como funciona vamos a ponerle el ganchito a esta ponemos acá a esta ponemos el tornillín ups el tornillito es medio complicado es esta a esta pones el tornillito acá después ponemos el otro tornillín ahí del otro lado y listo después igual si tenés impresora 3d por ejemplo que también si te interesa te puedo mandar una hay bastante económicas y por ahí te puedes armar el plástico acá entonces en vez de poner tal vez uno solo de esto podrías poner tres o cuatro o armarte algo diferente en este caso yo lo voy a dejar acá que esto es algo que el uso siempre lo tengo siempre a mano así que bueno como siempre espero que te haya gustado el review cualquier cosa si querés herramientas o alguna otra cosa me dejas tu comentario abajo y nos vemos en la próxima no no